Bueno, el dato que tiene que ver con lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, con los barrios vulnerables, indica que en un solo lugar, en un solo albergue de los muchos que ha montado la ciudad de Buenos Aires, aparecieron 79 casos de contagio. Es un dato muy llamativo, Marce, porque los testeos fueron a 92 personas, de las cuales, insisto, 79, estamos hablando de un porcentaje casi total, manifestó un contagio, es decir, dio el dato positivo. Voy a leer el reporte, que la verdad es muy llamativo, y también marca, es cierto, un accionar rápido por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 79 personas con COVID-19, como te contaba. El albergue es el que queda en calle Gendarmería, al 500, en el barrio de Retiro, en el barrio 31. Lo que plantean es que inmediatamente se hizo un protocolo, se aisló las personas que habían estado en contacto directo con la persona, digamos, inicial, con el primer hisopado que dio positivo. Al hisopar, los individuos que, digamos, habían estado en contacto con él, aparecen estos casos que yo te contaba. Bueno, textualmente, lo que plantean en el gobierno de la ciudad es que a partir de ese momento y durante el fin de semana se identificaron casos, como te contaba, positivos adicionales, que derivaron en la decisión, perdón, de realizar el test a la totalidad de los residentes del parador. Cuando se detectaron los casos, Marce, preventivamente el lugar quedó clausurado y el resto de las personas que estaban en el lugar, tanto como los contagiaron, fueron todos trasladados a algunos hospitales, otros a otros paradores. Por último, Marce, contar que el control sanitario terminó el día lunes por la noche, el resultado es el que te conté, y lo que aclaren desde el gobierno de la ciudad es que el gobierno puso en funcionamiento más paradores en un tiempo récord, estamos hablando de que hoy hay en funcionamiento. 32 paradores con 2.099 camas, de las cuales hoy están ocupadas 2.023. Del total de los paradores, 8 fueron abiertos durante la cuarentena, 6 generales, 2 para adultos mayores, y para dar contención, según nos cuentan, a 960 personas. Esto es lo que planteó como dato concreto la Ministra de Desarrollo Humano de la ciudad de Buenos Aires, María Migliore, que es una de las personas de máxima confianza que tiene hoy el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Bien, Gonzalo, ahí tenemos, es otro de los lugares donde obviamente hay que...